¿Tu papá qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Mi papá era ingeniero químico. Un hombre maravilloso, un hombre muy culto, un hombre muy sofisticado, un hombre muy guapo. No es porque fuera mi papá, pero te lo juro que era verdaderamente hermoso mi papá. O sea, llegaban mis amigas, se le tiraban el perro. Y yo me ponía histérica, histérica, así. Y mi mamá, hija, por favor, no sea ridícula. Son unas niñitas. Sí, mamá, pero son unas niñitas muy perversas. Quieren con mi papá. Son unas niñitas muy cabronas. Muy cabronas. Entonces, mi papá me despertaba con música clásica, era ingeniero químico, era muy buen comerciante, sabía vender muy bien. Yo le decía a mi papá, papá, tú vendes pepitas, si quieres. O sea, era muy bueno para vendedor, sabía hablar mucho, etc. Mi padre hace un coraje muy grande por un sobrino que le robó la mitad de su fortuna. Y entonces él, porque sí, mi papá tenía su lana, ¿no? Entonces mi papá de pronto se nos puso amarillo, o sea, del coraje que le dio, de la decepción. De la bilis. De la bilis, se le tapó el coléroco. Y mi padre le da cirrosis, Gustavo. Dios. Cuando no fumaba ni tomaba, cuando era sumamente deportista, cuando era un hombre completamente sano. Y mi padre dura desde, como que tengo los 15 años a los 20 de mi padre, cinco años se enfermó, cinco años se tuvo que operar, cinco años se gastó su lana tratando de salir adelante, tratando de quitarse esa enfermedad, que verdaderamente esa enfermedad te da y ya no te salvas. O sea, entonces cuando yo tenía 20 años, él murió. Y ahí me vino un breakdown, un dolor, una depresión, una ansiedad, o sea, yo no era feliz en ningún lado, porque mi padre era mi ídolo, mi padre era realmente un hombre que yo admiraba mucho por su cultura, por su clase, por muchas cosas. Y ahí fue mi primer trauma, cuando muere mi padre a los 20 años. El primer minuto que cambia tu destino. Sí, el primer minuto que cambió mi destino, el primer minuto que yo me tuve que hacer cargo de mi madre y de mis hermanos, porque mi papá se gastó todo el dinero en tratar de curarse. Y afortunadamente, bueno, pues yo ya estaba encarrilada haciendo telenovelas y pude, pues, mantener más o menos el estatus que estábamos acostumbrados, pero sí fue un golpe, un golpe muy fuerte. Ahora, pequeña pausa comercial. Su papá no quería que estuviera en este... Medio. Medio. Su papá no tomaba, su papá no fumaba. No fumaba. Su papá no se drogaba. No. Toma, fúmase y se ha drogado Lucía Méndez. Es la pregunta que dejo de la ley. Regresamos.